Quiero Dios nunca me olvide como yo viví entonces Me contaban las cosillas y andaba puro Acha la vida y alicia tan delita de dolores Porque no vendrá la muerte, al galarme se explote Yo no conozco el día, ni sé lo que son A vos, es una pena, me enseñan tu amargura sin dolor